Al reunirse con cerca de 40 delegados federales, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa reconoció la cordialidad y amabilidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de los titulares de las dependencias federales que han estado atentos a las necesidades del Estado. En este sentido, Vallejo Figueroa externó a quienes representan las diversas dependencias e instituciones del gobierno federal, que constituyen un cuadro muy competente y comprometido, con el cual, aseguró, se trabaja de manera coordinada y continua para bajar recursos a la entidad, lo que viene a confirmar el respaldo del gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al destacar el potencial extraordinario con que cuenta Michoacán, el titular del Ejecutivo Estatal los exhortó a continuar desempeñándose con lealtad a las instituciones, de la mano también con los ayuntamientos, para disminuir la inseguridad, reestablecer las finanzas, generar empleo y construir infraestructura, entre otras cosas. Vallejo Figueroa recordó que es mediante el Plan Integral de Desarrollo del Estado que se está ofreciendo atención prioritaria a las diversas cuestiones ya previamente establecidas, sin descuidar los asuntos coyunturales, como las contingencias ambientales acontecidas recientemente. En este contexto, reiteró que las puertas de casa de gobierno están abiertas para escuchar las propuestas y estrategias de los delegados, a fin de armonizar el trabajo y que rinda los frutos que espera la sociedad michoacana. Finalizó. Para nuestra visión y noticias informó Raúl Zanelli.